Y hola que tal gente de youtube, aquí su amigo yoko adalalala, su amigo adalala, si exacto, ok, no pero en serio, su amigo ya que me has extrañado no le sonó un video para mi canal, bueno como ya se dieron cuenta no estamos en ningún juego y no estamos haciendo ahorita tutoriales, que ojo va a ser algo, una sorpresa que les voy a meter, les voy a meter tutoriales para que vean que si, y esa vez yo si voy a poner la descarga completa, no de que, y yo no lo voy a hacer porque que ya lo tengo instalado, no hombre yo si lo voy a estelar, porque apenas también los tengo que hacer, el caso de que, me voy de youtube, si, me voy a ir de youtube, y ese es el aviso, bueno ese es el video, me voy de youtube, si, me voy, no me voy en pena, tampoco en gloria, lo se, pero es que, es mentira no me voy a ir de esta plataforma, me voy a quedar mucho tiempo, el caso de que, si quiero dar un aviso importante, es de que, ultimamente no voy a estar subiendo videos con regularidad, ya se dieron cuenta mi ultimo video, mi canal fue bajando, el caso de que, si no han visto que hay videos eh, si no los han visto, ok, el caso de que, mi ultimo video fue hace una semana, y, pues, que puedo decirles, que no he podido subirlos con regularidad, porque he estado estudiando ingles y, quiero aprobar mi examen, aparte de que me beneficiaria mucho para traerles algunos juegos, y, y, irse los yo traduciéndolos, hacen una mejor calidad, ah, y tambien pone, quiero poner, agregar algo a mis videos, poner subtítulos en ingles, para que así mas gente te vaya enterando, pero, ok, es que, tambien quiero dar otro punto, ah, el que esta para hacer, fondos para esto, me ayuda por favor, es que, no se, como se hace, el caso, me dice como y, ahi me pongo a hacerlo, el caso, eso es x, lo que acabo de decir, el caso de que, tambien, quiero decirles que, este, es el unico canal original, yo soy Jack, ms, siempre seré Jack, ahorita, me dijeron, un amigo me dijo, oye, encontré tu canal, vas a subir Fortnite, y yo me quedé con cara de que, what, no voy a subir Fortnite, yo subo, estoy planeando subir, porque tengo unas capturas, preciosas señores, mi voz, que le pasa a mi voz, apenas me estoy dando cuenta, pero el caso, tengo unas capturas hermosisimas, de partidas que he jugado, pero, por desgracia, mi Switch, fallecio, si, yo juego en Switch, yo no juego en Xbox, tengo un amigo, que, mi empresa va a su Xbox, y ahi jugaba, jugábamos, el y yo partidas, y pues, pues, nadie envió esa solicitud de, nadie envió nada de Whats, de Facebook, el caso de que, yo jugaba antes, nunca he jugado en la Play, eso si, empecé una partida, bien la guiada, pero, yo soy más de Switch, y, grabé capturas, que, estoy pensando, subirlas, también quiero decirles, que, después, voy a subir, algunos tutoriales, yo no voy a hacer de esos, de que, no lo voy a instalar, porque ya lo tengo instalado, no se si ya repetí, esto, es que el video, lo tuve que volver a hacer, y, me estoy confundiendo, porque el primer video, que grabé, se me, se me, se me quitó la grabación, y no se grabó todo bien, y por eso, el caso de que, siguiendo con el tema, de que, hay otro Jack, si, hay otro Jack, que se ha unido, y, no le quiero hacer propaganda, porque no quiero que se me vayan para ese canal, es un gringo, que, si, hubo un Jack, subiendo videos, antes que yo, pero, yo soy, ese canal, se creó desde el 2016, hay un Jack, del, dos mil, quince, un año antes que yo, pero, él subía, fútbol, y solo subió un video, yo, estoy más, ahí, vieron, ahí, vieron, las cosas, ok, yo, vieron, yo soy más de, los juegos, me gustaría subir algún blog, hablando, de fútbol, la verdad es que no, no tanto, pero, si me los piden, ahí, trataré de hacer algo, el caso de que, no, soy fan del fútbol, pero, soy fan del, básquetbol, y del, béisbol, el, el básquetbol, lo sé jugar, y el, béisbol, me conozco las reglas, casi no lo he jugado, porque, aquí, por donde yo vivo, no se, suele jugar, y, volviendo al tema del otro Jack, es que, me enojo un poco, porque, sale, que ese es el original Jack, mientras que, apenas se creó el canal, y, quiero decir que, no es por echarle mal, pero, no, yo creo que, él debería de, haber, visto, que canales había, con ese nombre, si me dicen, tú ya habías visto, que canal, sí, yo había visto, pero, mi nombre, de usuario, ya estaba, no estaba todavía, yo me unía a eso de, YouTube, o sea, para subir videos, pero, mi canal, la cuenta ya estaba, y, siempre ha sido Jack, en ese, si se, preguntan, porque, ya, o sea, para que, les tenga, miren, esto va a ser, siendo más un vlog, y, aquí, de fondo, mis, jugadas, vean mis videos, que, este me quedó chido, el de Bendy, y nadie lo vio, este si es un asco, hay que admitir, es que me sorprende, de que este video, tuvo 25 visitas, las aventuras de Yatsito, también subieron, pero, es que, mi canal está, falleciendo, en el caso de que, eso es más personal, el MS, es por, mis apellidos, y, Jack, mi nombre original, no es Jack, pero, no les voy a decir, todavía mi nombre original, a, algunos, que me siguen, son pocos, que, me conocen, o sea, son los que, me apoyaron, así, que, algunos, que me apoyan, y ven mis videos, si, algunos ven los videos, gente que conozco, ve mis videos, son pocos, pero, son gente que conozco, me conocen, y, pues, Jack, es por, un apodo, que después me puse, me gustó el nombre, siempre decía, yo quiero ser así, y, antes era James, también estaba, el EBS, por, mis apellidos, no voy a decir tanto, el por qué James, porque si no, ya diría todo mi nombre, y, las explicaciones, en el caso de que, era una parte, la primera parte, era una parte de mi nombre, y, pues, me gustaba ese nombre, y, más sobre el personaje, de Pokémon, a mí me fascina Pokémon, la verdad, no he jugado tanto los juegos, como me hubiese gustado jugar, pero, he jugado yo, lo que son más, juegos, así, no tanto de consolas, porque yo no tengo una 3DS, con un Pokémon, Pokémon, he jugado, el Pokémon sí, por, gracias a un amigo, la verdad, que le agradezco, mucho, igual, a su tío, le agradezco mucho, de que, puede jugar algunos juegos, gracias a ellos, y, que me encantaron, el caso de que, me gustaba mucho Pokémon, y me sigo gustando, me gustaría traer, también, Pokémon al canal, déjenme, los comentarios, que les parece, si subo un Pokémon Quest, lo sé que parece un poco de niños, pero, es que quiero probarlo, tal vez, se enganche, el caso de que, no lo sé, y, pues, ya fue, después fue evolucionando, en un juego, no me dejaban poner James, así que, el nombre Jack, de plano, me encantaba, desde chico, y, pues, me puse Jack, desde entonces, en, todos los lugares, de, plataformas, nuevos, que, pongo yo, usualmente, me pongo Jack, y, las, cosas cinemáticas, para mí, o sea, cosas que, con un, apego emocional, me pongo, mi nombre de antes, que antes me los ponía siempre, y, pues, por eso, pero, en, cualquier otra parte, siempre me conocerán, como Jack, en las plataformas, de Twitch, me conocen, como Fracky, Fracky Fall, la verdad, y, pues, quizás, decirles, que no haya confusión, este canal, si seguirá existiendo, no me he mudado, no soy el otro, subiré Fortnite, alguna vez, subiré, voy a llegar a subirlo, si lo subiré, tengo carturas, como les dije, solo déjenme, que mi Switch regrese, y voy a tratarle, de subirle Fortnite, y grabar unas capturas, que, sean lo mejor, para vosotros, que son pocos, hoy en día, pero, me ven, y eso es lo importante, para mí, puede ser, que no sea tanto así, como yo antes pensaba, y que, yo antes pensaba, la verdad, de que, ah, son poquitos, cómo se van a emocionar, la verdad, sí, es un orgullo, de saber, que, hay gente, que se toma, su tiempo, tiempo de su vida, y, te ve, y eso, para mí, es una alegría, saber de que, bueno, si le interesa, aunque, por lo último visto, casi no he tenido visitas, pero, espero recuperarme, y, recuerden, aquí hay más comentarios, y, pues, nada gente, seguiré, me gustó hacer estos vlogs, seguramente voy a, después cambiar, aquí, cosas, como saben, yo no grabo en PC, les quiero decir, por eso, no sé si, algunas veces, hay caída de frames, o así, de calidad, yo intento grabarlo, en la calidad más, aceptable posible, para todos ustedes, y, yo quiero poner, aquí, diferenciar, y, pues, yo trato de grabar, con la mejor calidad, para ustedes, pero, me gustaría también, después grabar en PC, si, tengo un, equipo de grabación, no es tan bueno, son, solo es un micrófono, pequeño, se puede, se podrá decir, entre comillas, y, me encantaría, después grabar, algún juego, que recomienden, con gusto, lo llegará a subir, lo probaré, y, lo que salga, sería, y, espero que me, comprendan, si algunas veces, no hay, y, también es por eso, que no he llegado, a subir videos, ya que, ya no estoy, tanto tiempo, como antes, en el teléfono, y, eso, aunque no lo crean, afecta mucho, ya que, no sabré, que ir, que, poner, como, mejorar, entre, otras cosas, perdón, por esa bajada, pero es que, tenía que saber, si estaba grabando, sin nada más, es decir, es un orgullo, estar aquí, y, no me voy a mudar, no va a hacer cambios, siempre, estar aquí, y, me gustaría subir, algunos otros juegos, pero bueno, solo este video, era para explicarles, de lo que ha pasado, con este canal, que, no se va a ir, no hay otro, Jack, yo siempre seré el Jack, el segundo Jack, se puede decir, pero un Jack, de corazón, el segundo Jack, en subir videos, pero, digo el segundo, pero Jack de corazón, Jack original, porque, el otro canal, para mi, solo, ha subido, un video, pero eso, fue hace año, no creo que regrese, si regresa, ese canal, yo no diré nada, la verdad, él es, el primero, y, yo siento que, merece mucho respeto, en si, es para hablar, en cambio, y, me encanta, de que, leiga, así, original Jack, me da risa, porque yo tengo, en mi cuenta, de, Steam, me puse, Jack, MS, oficial, sister, y, no sé, qué cosas, me puse, el caso, de que, yo siento, que el primer Jack, se merece respeto, quien sabe, quien sea, la verdad, solo vi, sus miniaturas, me sorprendió, cuando encontré, ese canal, pero, me da cosa, de que, salgan, y que digan, ese es el canal oficial, no hay otro Jack, y así, yo admito, que, hubo un Jack, antes que mi, que subió videos, y después vino yo, que soy más de Gameplays, y ahorita, soy hace un vlog, medio vlog, con mi voz, pero, solo es para, decirles, este aviso, y, sin más, pues, me despido, me encantó, hablar así, siento, más liberado, y, en fin, un saludo, hasta la próxima, chau chau. Chau chau.